¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo regresar de un tiempo? Salvación para nuestro amor Ayúdame, dame la solución Quiero estar contigo, que me hables al oído Sentir tu respiración Como cuando niños creamos un castillo Volver a tu historia de amor Salta el sofá para nuestro amor El camino es largo pero nunca imposible Con la vida en algo, el corazón es algo increíble Se hacen las funciones de sentido muy opuestos Dame un poco de eso porque el arbolito y grueso El corazón que tengo pa' decirte yo mi cosa Sé bien que princesa, mi bulla y gana de rosa No eres una rosa pero espinas con lo mismo Y si te sigo amando que me mandes un abismo Solo porque quiero decirte que te amo Solo porque quiero decirte que te extraño Se me hace poco el tiempo que te pasas tú contigo Pero si te lo digo es porque quiero estar contigo ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo regresar de nuevo? ¿Cómo regresar el tiempo de salvación? Para nuestro amor, para nuestro amor Ayúdame, dame la solución Sé que ella es distinto, que ella no es lo mismo Pero sé que podemos retomar el camino Mi rutino, con el que me ves como la primera vez O que yo también lo siento Y quiero acercarme, abrazarte y darte un beso Y empezar de nuevo Estar de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!